Se te ve genial con ese nuevo look. No tenía ni idea de que lo tenías. Sí, lo estrené hoy. No le di importancia a mi amor, por eso no te lo conté. Me alegro que te guste. Sí, se te ve muy favorecido. Seguro que te han dicho lo mismo hoy en el trabajo. Por cierto, ¿cómo te fue? Estuve liado toda la mañana con el nuevo proyecto. Creo que va a funcionar de maravilla con la nueva imagen de la empresa. Espero que le guste a mis superiores. Sería una lástima después de todo el esfuerzo que me ha costado, aunque la verdad tampoco me desagradaría. No sería la primera vez que me rechazan un proyecto. Sí, es verdad. Pero el trabajo bien hecho merece su recompensa al menos querido. Tienes mucho talento y sabes ganarte a la gente. Seguro que valoran eso. En fin, hace muy buena noche, ¿se te ocurre algo para poder divertirnos? Estoy aburrida. Vaya. Veo que el vino te está sentando bien. Lo celebro de veras. ¿Qué te parece si salimos fuera a espiar a nuestros vecinos? Cuando éramos más jóvenes solíamos hacerlo. ¿No te imaginas la cantidad de cosas que puedes descubrir? Oh. Sí. Todavía lo recuerdo. Pero era un poco peliagudo, casi siempre nos pillaban y además hay gente muy rara viviendo por aquí. Es más, no creerás lo que voy a contarte. El vecino del final de la calle, ese con pinta de piojoso moribundo que anda siempre con cara de perro, trabaja en el colegio. No pensé que tuviese un empleo público. ¿Y cómo te enteraste de eso? ¿Estás espiándole y no me has dicho nada? No exactamente. El otro día que salí temprano a trabajar, lo vi salir de allí. Y todas las noches acude al colegio a eso de las once. No entiendo cómo ese desgraciado puede trabajar ahí, encima de noche. No te enojes mi amor, seguro que estará de vigilante o custodiando la biblioteca. Con lo feo que es ese malnacido no lo imagino dando clase de literatura. Faltan un par de horas para las once. ¿Qué te parece si seguimos a ese tipo y descubrimos lo que hace en el colegio? ¿No sientes curiosidad? Sabía que me dirías eso. Me parece buena idea. Pero andémonos con cuidado vaya que ese espantajo se dé cuenta de que le estamos siguiendo. ¿Por qué estamos aquí como pasmarotes? Se suponía que íbamos a seguir al vecino. No entiendo nada. Tranquila querida. ¿No querrás que nos descubran en el primer momento? Tenemos que disimular. No seas impaciente. Ya tiene que estar al caer. Mira por ahí viene. Sigue disimulando. ¿A dónde va tan rápido? Parece asustado. ¿Crees que sospecha algo? Claro que no. Si se siente inquieto es porque trama algo. Después de haberlo visto de cerca siento aún más interés por saber dónde va. Date prisa. No quiero perderlo. Seguramente querrá entrar por la parte de atrás. Por la salida de emergencia. Parece extraño ¿verdad? Si fuese profesor del colegio, imagino que entraría por la puerta principal. No seas ingenuo querido. Ese tipo no trabaja en el colegio. ¿Quién daría clase a medianoche? Bueno, no lo sabemos. ¿Y si trabaja en la biblioteca? Tal vez estemos pasándonos con él. Ahora no te me vayas a echar a traslumbreras. Después de meterme el chisme de mierda sobre el vecino, que sabes perfectamente que la curiosidad me mata. Sigámosle. Está bien cariño, tú ganas. Ya tengo claro que no puedo darte vino para cenar. Déjate de estupideces y no perdamos más el tiempo. Bien, ya estamos dentro. Ahora, ¿dónde crees que se habrá metido? No tengo ni la menor idea. Tendremos que registrar todas las aulas. Vamos a ver querida, no podemos pasarnos la noche buscando a ese idiota si no sabemos siquiera si entró aquí, o si se ha ido. ¿Has perdido el juicio? En absoluto. Se trata de vivir alguna aventura. Hace tiempo que no experimento algo parecido. Ya veo que a ti te da igual. Estás cagado de miedo y solo te importa tu maldito empleo. Siempre me sales con la misma mierda del trabajo. Te recuerdo que nuestra nueva casa la tenemos gracias a eso bonita. Oh, sí. Menuda casa. Es alucinante, en medio de un barrio lleno de vecinos chiflados. Cada vez que me sueltas ese comentario me dan ganas de reventarte a patadas. Bueno, tú te lo has buscado echándome en cara que paso demasiado tiempo trabajando. Para mí significa algo importante y siento la necesidad de mantenerlo así. Sí, sí, lo que tú digas. No quiero que empieces con tu discursito de que tu trabajo es una pasada. Vamos a buscar al tarado ese. Lo mejor sería dividirnos. El colegio es muy grande. Yo me encargo de las aulas y tú ves a la segunda planta, donde está la biblioteca. Se supone que hemos venido a espiarlo no a detener lo que sea que esté haciendo. Si nos ve podemos meternos en un marrón. Además no sabemos si ese tipo es peligroso. No empieces otra vez a joderme nenaza, que al final te pateo. Hemos venido a por ese tipo y no nos iremos hasta descubrir lo que hace aquí. Estás completamente loca. Te pasaste con el vino y quieres montarte una película de suspense tú solita. Solo vamos a espiarlo, nada más, y los dos juntos. Nada de eso. Solo quería divertirme. Pero ya veo que cuando tienes que demostrar lo hombre que eres soy yo la que lleva los pantalones. Yo también quería divertirme, pero no hacer de delincuente. Ni siquiera deberíamos de estar aquí. Pero me estoy dando cuenta de que hay algo que no funciona en tu cabeza. De lo que no te das cuenta es que llevamos desde que salimos, toda la noche discutiendo. No me vas a amargar otra vez la fiesta con tus miedos. ¿Vamos a buscar a ese tipo? ¿O no? Está bien, pero deja de comportarte como una adolescente borracha. Iremos juntos a la biblioteca primero, si ese hombre es un ladrón seguro que irá allí. Es el único sitio de este colegio donde puede haber algo de valor. Bueno, ya estamos aquí. ¿Ahora qué? Parece ser que no hay nadie. Es posible que no esté en la biblioteca. De todas maneras será mejor asegurarnos. Este lugar parece pequeño. Será fácil. ¿Oíste eso? Sí, parece que vino de allí. Seguro que se ha dado cuenta de que estamos aquí y salió huyendo. ¿Pero no decías que no sabías si había entrado en el colegio? Según tú, es él. Ha podido ser cualquiera. Incluso algún libro que cayó al suelo. Sí, ya lo sé. Deja de meterte conmigo. Salgamos fuera y veamos si fue él. Es posible que esté asustado, ¿quién sabe? De acuerdo. Tú primero. Míralo. Ahí lo tienes. No me lo puedo creer. ¿Pero qué le pasa? Se ha quedado mirando al techo como un idiota. Sí, parece ido. Qué extraño. A saber qué mierda se habrá metido para acabar así de colgado. Qué tipo tan raro. No hables tan alto. No te preocupes. Lleva semejante pedo encima que ni siquiera nos escucha. Voy a acercarme a verlo de cerca. Tranquila. Yo me encargo. Que te emocionas. No sabemos si nos está tomando el pelo. Iré con cuidado. Está bien machito. Es como si estuviera soñando despierto. ¿Qué le pasa? Parece drogado. Ya me imaginaba que este personaje andaría metido en algún asunto sucio. Huele fatal ese desgraciado. Creo que es mejor dejarlo así. Si llamamos su atención puede sufrir algún trauma cerebral. Menuda información de mierda. Ni siquiera averiguaste lo que le pasa de verdad. ¿Piensas dejarlo así? Cada momento que pasa encuentro más agradable tu personalidad de bruja endemoniada. Sí. Lo dejaremos así. Creo que ha sido suficiente por esta noche. Muy bien. Agua fiestas. Al menos los rumores que me metiste sobre ese hombre eran ciertos. Tendré que conformarme. No puedo creerme que estés de acuerdo. Pero dejémoslo así. Ahora no hagas ruido y volvamos a casa antes de que nos confundan con unos ladrones. Si te soy sincera. Me he quedado con las ganas de saber lo que le pasaba. Sí. Ya me he dado cuenta. No has hecho más que irritarme durante toda la noche. No sabemos nada prácticamente sobre ese tipo. Hemos hecho bien en irnos. Al menos mañana procura enterarte de lo que le pasó. Seguro que algún vecino le conoce. Cuando nos mudamos a esta urbanización, ese gañán ya vivía aquí. Claro. Descuida. Le preguntaré a doña Petra. Esa señora creo que fue de las primeras en venir aquí. Tengo la confianza de que me dará la información que buscamos. ¿Esa es la vieja amargado que vive dos casas más allá? Sí. La misma. Es bastante simpática por si no lo sabías. Me importa una mierda cómo te hable esa anciana hipócrita. Seguro que lo hace para quedar bien contigo. Mientras le saques información. A mí me vale don Juan. Estás insoportable querida. No te ofendas. Hasta mañana entonces. Veamos si doña Petra sabe algo sobre el vecino de anoche. Buenos días doña Petra. Buenos días majo. Quería preguntarle una cosa. Usted seguro que conoce a la mayoría de los vecinos. ¿Sabe usted quién es el hombre que vive al final de la calle? Sí, el muchachito ese de gafas paliducho. Sí, ese hombre. ¿Tiene usted alguna idea de a qué se dedica? Es solo curiosidad. Siempre le veo merodeando por la calle en la noche y me parece extraño. Nada, no te preocupes. Es que ese chico es sonámbulo. Yo no sé si será algún problema con las drogas o porque come muy mal. ¿Sonámbulo? Caray, qué curioso. Pensé que estaba metido en algún asunto ilegal. Pobre hombre. Sí, se levanta la mayoría de las noches y se pone a dar vueltas por la calle o se mete en el colegio. Gracias por su información doña Petra. Es usted muy amable. De nada majo, de nada. Ya verás cuando se lo cuente a mi mujer. Se va a quedar boquiabierta. O a lo mejor me manda a la mierda, que será lo más probable. Acabo de hablar con doña Petra. ¿A qué no te imaginas lo que me ha contado? ¿Qué fue lo que te dijo esa chismosa? Aunque te parezca increíble, el tipo de anoche es sonámbulo. La vieja me dijo que se levanta por las noches dormido y da vueltas por el barrio. Hubiese sido más emocionante que fuese un delincuente. Lo que te digo. Este barrio está lleno de vecinos chiflados.